Las comunidades originarias tenemos eso, patrimonio cultural tangible, que es todo lo que estamos viendo, nuestras estructuras, y el patrimonio cultural intangible. De aquí proviene toda nuestra cultura que se encuentra acá en el sur, que es la comunidad de Iguatxe. Y aquí, ¿verdad qué bonito está decorada la terraza? Ah, oye, hasta está una de esas, una este party. Pues aquí vamos a comer junto al chef también. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en el pueblo purépecha de Iguatxe, en Michoacán. Ya saben ustedes, en la zona lacustre. Y muy pocas veces yo vengo a zonas arqueológicas, que la verdad a mí se me hace muy interesante, pero a veces no he tenido la oportunidad. Y ahorita nos contactaron con una persona que nos puede explicar muchas, muchas cosas sobre aquí del pueblo, sobre los purépechas, sobre esta zona arqueológica. Y pues esperemos que les guste, esperemos que sea de su agrado, puedan aprender muchas cosas. Y pues es algo que aquí en el canal queda muy bien. Y ver un poquito más, y muy a fondo, sobre la historia de los purépechas. Entonces, pues están en un buen lugar, si quieren aprender. Y ahorita lo presentamos. Y como ustedes están viendo, allá están presenciando, están viendo la zona arqueológica, que de hecho, pues vamos llegando. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo, ¿cómo se llama usted? Buenos días, mi nombre es Roberto Carlos García Hernández, de aquí de la comunidad originaria de Iguatxe, Michoacán. Por aquí nos recomendaron con usted, que saben mucho, mucho de historia de estos lugares, de la zona arqueológica, de los purépechas, de Iguatxe, y por ejemplo, ahorita usted, ¿cuál es su profesión? Bueno, este, creo que lo que comentaron de mí, yo creo que no es tan cierto. Vamos, nosotros tratamos de reconocer nuestra raíz, nuestra genética ancestral, y bueno, mi profesión, soy médico, cirujano y partero, egresado de la Michoacana, y bueno, aquí estamos radicando, básicamente toda la vida. ¿Usted es nacido aquí? Soy nacido de aquí. De Iguatxe. De Iguatxe. Entonces, aquí estamos en la zona arqueológica, ¿cuántas zonas arqueológicas hay aquí? ¿Está en Lantingambato? ¿Está en Sinsunsan? En Pátzcuaro. ¿Pátzcuaro? Son, bueno... ¿En Pátzcuaro es la cual? A veces no la he visto. En Pátzcuaro está sobre lo que ahorita está, lo que es la catedral de la Virgen de la Salud, y en la parte del colegio jesuita, en la parte del sur, toda esa zona era, pues básicamente, una pirámide ancestral también, de una deidad que era Nanakutz, que era la luna. Por eso está ahí la Virgen de la Salud. Si ustedes se fijan, la Virgen de la Salud tiene en la parte del pie una media luna. Por eso es que se le atribuía a los evangelizadores cuando llegan en 1521, pues hacen esa situación de cambio de deidades, y bueno, se pone ahí a la Virgen de la Salud, que es Nanakut, que es la diosa luna. Muy bien, entonces aquí en esta zona arqueológica, Iguatxe, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues mira, la zona arqueológica, la que podemos ver ahorita en este momento, pues solamente es el 10% de todo el territorio de nuestra riqueza. Es lo que estaba leyendo, que el puro 10%. 10% de lo que es la zona arqueológica, nuestra riqueza, patrimonio cultural tangible, porque pues nosotros las comunidades originarias tenemos eso, tenemos este patrimonio cultural tangible, que es todo lo que estamos viendo, nuestras estructuras, y el patrimonio cultural intangible, todo lo que no se ve, pero que hacemos todos los días, que se llaman usos y costumbres. Entonces aquí estamos observando, este dos pirámides, que es una dedicada a la deidad de la luna, y otra al sol. ¿Los están aquí enfrente? Los que están aquí enfrente. Acá por parte del sur, ahorita vamos a pasar para allá, tenemos otras estructuras que son semicirculares, que tienen otro tipo de origen. Este fue mandado a ser por el gran personaje que lo relata en La Relación de Michoacán, que es Tariakuri, en ese tiempo, cuando él divide ya su patrimonio, digámoslo así, en tres reinos, que era, pues obviamente a su hijo, allá en Pátzco, lo que era Iquíngaje, aquí a su sobrino mayor, que era Iripán, y allá, pues, acá para el norte, lo que es Sinsunzan, que hoy te has conocido Sinsunzan, pero que antes que había conocido como Michoac, que se lo dio a su sobrino, que era Tanoashian primero, porque el que le esperaba a los españoles era Tanoashian segundo. Y por ejemplo, ¿esto a qué está dedicado? Porque, no sé, allá en Sinsunzan, a lo mejor es un tipo de, de yacatas, se dedican como a una cosa, y aquí en Iguatxio, era dedicado esta zona a otra, ¿no? Sí, lo que hay que entender que Iguatxio, este, es una, una fusión, de dos, este, linajes diferentes. En la parte del sur, que les comentaba, ahorita vamos a pasar a ver aquí, esas estructuras, es de origen náhuatl, y esta zona, es de origen, y de, del linaje Huacusecha, que los Huacusecha, llegan aquí, entran por la zona de Zacapu, este, llega el primer Oreti, según la historia, remarca que era Ticateme, y ya hace una alianza matrimonial, con una princesa de ahí, y pues, nace la dinastía, se sigue manteniendo la dinastía, que es, pero, Sikuirantxa, y así se va, de linaje a linaje, hasta, pues bueno, podemos recorrer, que después de Sikuirantxa, pues sale, él hereda ya, digámoslo así, su dinastía, a otros, uno de sus hijos mayores, que era, este, Pahuame, y Pahuame tuvo un hijo, que se llamaba, este, Guapame, y Guapame tuvo un hijo, que se llamaba, este, Curatame, y Curatame ya tuvo dos hijos, un hijo que era, donde el linaje, que viene acá de Pátzcuaro, que era, este, Pahuame, que Pahuame era el papá, de Tariakuri, y el del otro brazo, que era, pues, Pahuame, tuvo dos hijos, uno que se llamaba, Setaco, que era papá, de Iripán, que es el que, aquí se le heredó, todo a esta zona, Iripán, pues llega ya, en ese linaje, Huacusecha, en 1545, perdón, este, 1425, llega aquí, pero cuando llega aquí, la sorpresa es que, pues aquí tenían, otro, otro reino, que era lo que está en la zona sur, llega y se, se enfrentan, bélicamente hablando, con el personaje, que aquí reinaba, que era este, Higuatzin, que era el último, digámoslo así, rey, de esa dinastía, de ese linaje, que era los, este, los náhuatl, y entonces, pues obviamente, ya se impone el poderío, del linaje, Huacusecha, y pues ya queda aquí, gobernando, lo que es este, el sobrino mayor, de Tariakuri, que Tariakuri, le digo, bueno, manda a hacer, esta, esta zona, una deidad ya, porque tenemos que entender, que las dos deidades principales, en este linaje, pues para los Huacusechas, era el sol, Kurikeri, y para los náhuatl, era Nanakuts, la luna, por eso es que se presentan ahí, el sol, y la luna, y en la zona de allá del sur, vamos a ver, que son tres montículos, semicirculares, exactamente igual, de la misma forma, como los tiene Sinsunza, nada más que Sinsunza, tiene cinco, y aquí son tres, pero tiene un simbolismo, muy característico, pues si que ahorita, vamos a pasar en ese recorrido, vamos a observar, que pues obviamente, la deidad en ese sentido, estaba, esos tres, estaba dado principalmente, a Aguando Aranapo, que es el cielo, y en este, en este plano, Paratpen, que es en este plano terrenal, y al inframundo, Ketsukanapo, por eso eran, son las tres, digamos, estructuras arqueológicas, que se encuentran en el sur, de esta zona visible, aquí el sol a luna, allá al sol, al plano terrenal, y al inframundo, pero eso ahorita, no los podemos ver, porque está aquí, un watsiri, que esos watsiris, pues son unas líneas, como este, caminos reales, donde podía pasar por ahí, este, obviamente, el linaje principal, los sacerdotes, o el, el, el Loretti, el Loretti, que pues para nosotros, es un personaje ancestral, que pues desde entonces, el linaje wakusicha, al Conagua, pues se llegó y se fusionó, y nosotros todavía, en este tiempo, nosotros todavía tenemos aquí, en nuestra comunidad de Iguazio, ese nombramiento de, el Loretti, podemos caminar entonces, para aquella zona, para ir viendo, claro que sí, ah, esta es la, la muralla que me decías, cuando estuvimos por la plaza de Toros, o sea, enfrente pues se veía, esta, y por acá estamos nosotros, no, nosotros estamos, este, aquí, nosotros estamos aquí, no, pero allá, cuando estábamos allá, estamos allá, por acá, estamos por aquí, y se veía algo, todo esto, que te dice, la muralla, que se ve todo así de allá, pero está bien, este está más lejos, muy para allá, este es el observatorio, el observatorio, verdad, el que está ahí, circular así, donde observaban los, los astros, los astros, entonces, aquí esta parte visible, ¿qué es? ¿esto? no, estas son las otras, no, nosotros tenemos esto, es esto, y estas son las que te contaba, aquí donde estábamos, sí, aquí donde estábamos, y estas tres son las que te comentaba, está bien largo, y el doctor, son los otros que te cuentan, las semicirculares, estas tres, que están ahí, en la zona sur, bueno, pues sí, se ve como más cortito, pero está más extenso, no, pues está enorme, sí, y ahora lo que no está descubierto, imagínense, ajá, esto es como, nada más está sobrepuesta, las piedras, ajá, sí, es la plaza de armas, todo esto, está bien extenso el lugar, de hecho aquí, está en la plaza de armas, donde se reunía, mandaban traer a todos, los guerreros, de todas las cuatro zonas, este, que era el reino, y aquí los concentraban, para ir a, lo que son las guerras floridas, y las guerras floridas, pues, tiene un simbolismo, parecido a los que tienen los mexicas, que era básicamente, darle pie al lugar, al nombramiento del nuevo Oreti, por eso aquí se reunían todos, y este, este montículo que tú ves, junto con este, son estructuras, donde, estaba el personaje, que este, era el curiacha, el curiacha, era el responsable, principal, de mantener el fuego sagrado, en la parte superior, de una, de una de las pirámides, que el curiacha, se transforma, en la actualidad, en nuestro, o si costumbre, aquí en la comunidad, como el prioste, el prioste, es en ese sentido, está funcionando, como en aquel tiempo, el curiacha, por eso es que, incluso, es muy similar, lo que estamos viendo aquí, en la parte de Iguacho, en el pueblo, a un lado, donde está el templo, católico, está la casa del, del prioste, por eso, se transportó, digámoslo así, porque los evangelizadores, eran muy inteligentes, dijeron, vamos a tratar de evangelizar, y como lo vamos a poder someter, a través del cambio de deidades, su deidad, lo cambio por una imagen católica, y por ello es que, esta estructura, que tú estás viendo aquí, a la derecha, a la izquierda, eran los lugares, donde se encontraba, este personaje, el curiacha, donde vivía, donde vivía, aquí es donde vivía, él se mantenía, obviamente, de todos los tributos, que le daban a Loretti, el Loretti decía, bueno, a mí me dan, como tributo, como las semillas, pues yo le doy también a él, para que él se mantenga, era una persona, que era únicamente responsable, de mantener el fuego sagrado, en la parte superior, llueva, truene, lo que sea, él tenía que hacer, acertadamente y lógicamente, se traspola, en nuestros tiempos, como el prioste, que uno de sus principales, responsabilidades, en la comunidad, es mantener, la luz prendida, en el templo, que es básicamente, lo mismo, entonces, esa funcionalidad, y ese tipo de, de dualidad, lo anterior, con la actual, pues van, a la pie, a la mano, pero toda esta zona, pues se llama, Plaza de Armas, aquí podemos ver, una imagen, que mal nombrada, es Chamol, esto es, el Chamol, lo, digámoslo así, lo nombró, una, unos, unos personajes, que, que, este, hicieron unas exploraciones, allá en, en Quintana Roo, y empezaron a encontrar, este, este tipo de personajes, pero, para nosotros, no es un Chamol, para nosotros, es otro tipo, de personaje, este, es un, Tare Keri, que es básicamente, la figura, está haciendo, una, un, un ritual, de tributo, hacia algo, hacia alguien, en este caso, la, la situación de la posición, está entre que se para, y entre que se acuesta, pero cuando se va a parar, le va a dar la atribución, a Kurt Keri, a Sol, Tare Keri, entonces, Tare Keri, pues el cerro que está en ese lado, pero, al Sol, cuando va a amanecer, a la luna, cuando va a anochecer, pero, este personaje, todavía, en nuestra comunidad, se está haciendo, vivamente, cuando, por ejemplo, hacemos su costumbre, de entregar el pollo, en nuestra comunidad, ahí, la persona, lleva ese tributo, ese ritual, y la posición, es exactamente así, porque agarras el pollo, y lo vas a dar, y se lo llevas al personaje, más principal, de esa fiesta, que en ese caso, puede ser un padrino de boda, un padrino de bautismo, un padrino. se me tocó, en una fiesta, en Poacuaro, que llevaban el pollo, algo así. Es muy similar, de hecho, en todas las zonas, incluso, hay vestigios, en muchos lados, antropológicamente hablando, que incluso, en Puebla, en el sur de Veracruz, tiene ese tipo, de características, pero aquí nosotros, eso es lo que hacemos, es el personaje principal, el que lleva la ofrenda, es eso. Entonces, para nosotros, no es un chamol, para nosotros, es un personaje, que vivamente, lo podemos representar todos, porque estamos llevando, una ofrenda, a alguien importante, a alguien, de relevancia, en ese momento, hablemos de usos, y costumbres, en la comunidad. Entonces, aquí encontraron piezas así. Sí, de hecho, sacaron cinco piezas, aquí en la comunidad, solamente se encuentran, pues en México, solamente se encuentran dos, y en el extranjero, no sé dónde exactamente, pero hay muchos datos, que están por ahí, por escondidas. Hay muchas cosas, ¿verdad? Así es, pero este personaje, lo encontraron, en la parte de acá del sur, donde se encuentran, las tres pirámides, y confidentemente, o alineado, a lo que son los hosticios, y lo que son los equinoxios. ¿Para qué? Pues obviamente, darle atributo al sol, cuando va a salir, y cuando va a entrar, pues a la luna, de esa manera. Por eso, ahí se depositaba la ofrenda, que podría ser maíz, podría ser, lo que normalmente, en ese tiempo, de cambio de estación, se le ofrecía, al sol, o a la luna. Muy bien. Entonces, ¿para dónde caminamos? Caminamos de la noche. Es interesante, comentar, que los huachiles, que se encuentran aquí, los corredores reales, son idénticamente, similares, a la cultura andina, porque, pues bueno, nuestra genética ancestral, pues hay muchas teorías, de dónde vienen los purépechas, y una de ellas, es principalmente, de Sudamérica, a nivel de lo que son, la actuación de la enastía, este, incaica, entonces, en muchas zonas, arqueológicas, del Perú, se encuentran, este tipo de estructuras. Para ser como gradas. Como gradas, pero lo interesante, es que las gradas, le dan fortaleza, para que no se abra, la zona, este, arquitectónica, sino te da pie, a que tú puedas caminar, por arriba, entonces, ese, por arriba, no podría caminar, cualquier gente, tendría que caminar, los sacerdotes mayores, o el Oreti, para que así mismo, pudiera tener un camino, por eso se llama, camino real, este camino real, baja directamente por aquí, se va rumbo al sur, y pasa a otro, otro huatziri enorme, que baja directamente, allá, este, donde es Santiago Cipijo, nosotros también conocemos, una zona que se llama Paraño, y ahí hay, incluso hay vestigios, arqueológicos, donde se encuentra, lo que es, el baño, del Oreti, ahí llegaba, y ahí hacía, pues su aseo, limpieza, y en ese sentido, pues bueno, tenemos muchas estructuras representativas, este, en nuestra comunidad, que afortunadamente, les digo afortunadamente, no se han descubierto, porque luego son presas, de saqueos, de personas que vienen, y quieren, este, juzgar cualquier cosa, pero, es mejor que se queden así, para que no, se los lleven. Cuando se vaya a hacer, pues que cuando se vaya a hacer, se haga bien, o sea, pero pues a veces es difícil, ¿no? Pero, pero a veces si se hace, pues va a estar como ahorita, que incluso los de la comunidad, cuando no te conocen, tenemos que pagar, o sea, ¿cómo tenemos que pagar en un lugar, que es de nosotros, que es de nuestros antepasados? Ajá, como mexicano, en ese sentido, yo sé que a lo mejor, necesita para mantenimiento, ese tipo de cosas, sí, pero, pues hay que darle el lugar, a cada quien, así, pero pues le digo, es mejor que se queden así, le digo, todo esto, solamente es el 10%, de toda la zona arqueológica que tenemos aquí, este, en Iguacho, así, le digo, la luna, el sol, ahorita, se está acercando una fecha muy importante, que es el 21 de junio, que es el solsticio, y el solsticio tiene que ver principalmente, con la situación de que solsticio significa sol quieto, y es el día más largo del año, y entonces, aquí se va a poder observar ese solsticio, con un tipo de, casi igual, como el Kukulcán, que baja allá en los mayas, por la actuación de la posición de las pirámides, pero, bueno, es cosa nada más de observarlo, es una pequeña, ¿cómo se refleja? Se refleja exactamente igual, las gradas, tienen un tipo de, de manera de proyección, del sol, que se van, pues básicamente, similando, este, dando la alusión, de bajar, hacia, hacia lo que es el, la tierra, este, Anacueratpeti, algo, algo que estaba en el, en el cielo, en Aguantaranapo, así es, por eso le digo, vamos a caminar para allá, que es donde se nota, en las escaleras, porque cuando llegan aquí, los, este, aliados de Ticateme, estaban aquí, una parte de Náhuatl, y dicen, pues saben que, pues nosotros venimos, en son de paz, o, o nos ayudas, a estar en este lado, o nos confrontamos, bélicamente, pues entonces, obviamente hubo una confrontación bélica, y entonces, se, se van, y se confrontan, y, pues definitivamente, se desplazan los náhuatl, se van, y este, hacer ese recorrido, que hicieron ellos, hasta llegar hasta México, Tenochtitlan, y aquí se quedan ya, el linaje, Huacusecha, que ya llega, a formarse, pues lo que se conoció, con, el gran personaje, llamado, este, Tariakuri, en ese sentido, pero, hay muchas tradiciones orales, que marcan esa, situación de, la descendencia, y linaje, que, todos somos como, purépechas, así es, aquí quiere un muestra, ese es el, el huachiri, el huachiri calzada, el muro calzada, si, no había visto, yo pensé, que nada más era de un lado, no, son los dos lados, y es como, ahí están, los tres montículos, aquí, podemos observar, aquí en la, zona de parte del sur, de, de la parte de la, plaza de armas, los tres montículos, tres pirámides, que aquí por tradición oral, se conocen como, las tres marías, él preguntaba a mis abuelos, como se llama esa parte, se llaman, las yácates, las tres marías, bueno, pues creamos que, a lo mejor la actuación de, de aquí el tiempo, la tradición oral, pues sabemos que la historia, marca que, las tres marías, viene con la situación, de la conquista española, donde venían, las tres carabelas, y entonces, se va de esa forma, pero, aquí se conoce como, la yácate de las tres marías, que les explicaba hace rato, que tiene el simbolismo principal, de ahí, en esta zona, era donde, se encontraba la actuación, de, los sacerdotes principales, del linaje, este, alconagua, o náhuatl, que en esta parte de acá, se encontraba, el linaje, de los huacusechas, por eso, que son las dos líneas, esta es náhuatl, alconáhuatl, y este es huacusecha, ellos, principalmente, ya es la fusión, de esta derivación, cuando llegan, los huacusechas, estos, ya estaban, aquí es donde, se encontraba, el personaje, llamado, Higuatzin, que era, uno de las descendencias, de ahí, cuando llega, este, Iripán, a tomar posesión, de este lugar, pues ya, ya, ya obviamente, por previo trabajo, de su tío, Tariakuri, que manda hacer, pues, estas, estos vestigios, por eso, digo, que estos vestigios, tienen una relación, directa, arqueológicamente, hablando, como la actuación, de la zona andina, allá, este, los hermanos peruanos, sol y la luna, por esa situación, y acá, los tres, las tres marías, digamos, que es el, un, una yácata, o un montículo, semicircular, que era al sol, a la tierra, y al inframundo, en ese sentido, incluso, hay deidades, que tienen esa relación, directa, la, la deidad, del cielo, está, el águila, a la deidad, del plano terrenal, está, el coyote, y el, el, otro montículo, otra pirámide, la otra deidad, era, a la, a la culebra, a la serpiente, al inframundo, es este montículo, que está aquí, este solamente, como lo estamos viendo, de forma lateral, y entonces, están seguidos, están, ah, están así, están ubicados, de lo que es, del norte, al sur, están seguidos, y acá, al contrario, está de este, a oeste, y la situación, de la posición, es importante, porque acá sale el sol, y acá se pone, este, se pone, y acá sale la luna, y acá se pone, y este no, este no va a ningún sol, de alguna luna, este va en los planos, de arriba, al medio, y abajo, por eso, no tiene una relación, y alineación, con la situación, del sol, la luna. Están menos descubiertos, que los de, Zinzunza. Definitivamente, son menos descubiertos, porque, pues bueno, no se ha tenido, la necesidad, de descubrir, de descubierlos, pero, pues preferimos, que esté así, porque, hace como dos años, desconocemos, quién, hicieron, una excavación, ahí, media burda, y destrozaron, ahí, una parte, de la parte superior, del montículo, del medio, que, tiene un simbolismo, propio, al plano terrenal. Ajá. Y lamentablemente, eso pasa, entonces aquí, pues por eso, no lo han descubierto, totalmente, y así se ven las tres, o se ve diferente, cada uno. son los, exactamente los tres, por el hecho, de que, bueno, el deterioro, la situación, de, sabemos que, en todo tipo, de conflicto bélico, pues lo que hay que hacer, es destruir, y yo, para poder imponer, nuevas deidades, pues tengo que borrar, todos sus antecedentes, y entonces, destruyelo, para poner otra cosa nueva, en ese sentido, es como se ve, y desde ahí, pues se quedó, y está, como se nota ahí. Es importante, también a lo mejor, precisar, lo que es el patrimonio cultural, intangible, lo que no se ve, pero lo que hacemos, de aquí, proviene toda nuestra cultura, que se encuentra, aquí en el sur, que es la comunidad de Iguatxe, donde podemos, todavía, hasta estos tiempos, tener los nombramientos, Oretis, Orenaricuas, el Wandari, las Huapanecuas, en nuestra comunidad, existen, nueve familias, de ese linaje, de esa Huapanequa, significa, lo más importante, lo más sagrado, para ti, y en una comunidad, anterior, y como ahorita, también se representa, lo más importante, no son los edificios, son las personas, en ese sentido, pues es, tener que entender, que un Oreti, su principal función, es, llevar, y conllevar, la necesidad, y el cuidado, de su Huapanequa, su más preciado tesoro, que es la gente, que él, pues representa, en ese sentido, así es, porque, a veces nos dejamos llevar, por la costumbre, de decir, es que son, semaneros, no es un semanero, es un Oreti, porque representa, una situación, de una descendencia, genética ancestral, como estamos, pues aquí, viendo, en la zona, arqueológica, entonces, prácticamente, esta es la zona, arqueológica, es lo que podemos ver, ahorita ya, cuando viene alguien, aquí a conocer, hay algún guía, o este, está abierto, siempre, o como se hace, para venir para acá, pues sí, afortunadamente, o desafortunadamente, podemos decir, que esta zona, arqueológica, está restringida, me refiero, pues que tiene un horario, establecido por, el INA, en el cual, pues ellos, laboran de, todos los días, hasta, hoy es domingo, y aún así, están laborando, desconozco, exactamente, existe una persona, que tenga, la posibilidad, de explicarle, a la gente, que nos visita, aquí, en esta zona, arqueológica, pero, pues estamos, con gusto, para cualquier cosa, situación, se puede dar, ese comentario, creo que también, las personas de aquí, son nativas, de la comunidad, y tienen también, ese conocimiento, como lo estamos, este, transmitiendo, en este ratito, pero, a lo mejor, ellos, podrían darles, esa información, como, lo mucho poquito, que nosotros, les quisimos compartir. No, pues la verdad, le agradecemos, por este tiempo, que nos ha brindado, este domingo, quitando sus, quehaceres, para poder, mostrarle al mundo, un poquito, de la historia, de ustedes, de las purépechas, y más aquí, físicamente, presencialmente, en una zona, pues muy, histórica, muy importante, que, pues estar aquí, pues es un privilegio, siempre, aunque, pocas veces, me ha tocado venir, pero, pero sí, sí está en mi mente, venir y presenciar, y ver todo esto, y está, pues impresionante, todas esas construcciones, ya me imagino, lo que, no se ha descubierto, todavía, pero, pues ya nos damos una idea, de todo lo que, anteriormente, pasaba por aquí, todo, como las construcciones, y todo, pero no sé, algo que quiera, enfatizar, agregar, acerca de, pues esta zona, o, sobre la historia, de las purépechas, o sobre algo, pues, este, primeramente, pues pedirles disculpas, por lo mucho, o lo poco, que los enredé, en el sentido de la información, yo sé que, no soy nadie, yo sé que, en mi comunidad, hay gente también, que tiene ese conocimiento, pues al igual, le mandamos un saludo, a todos, nuestros hermanos purépechas, de los cuatro puntos, que, pues nos, integra, lo que es la nación purépecha, y, van a ser bienvenidos, a esta su casa, yo, parafraseando, siempre les digo a la gente, la gente purépecha, que no conoce Iguacho, o no conoce el mundo, este es el centro del universo, energéticamente hablando, en ese sentido, igual, este, pues aquí estamos, para recibirlos, con mucho gusto, y con los brazos abiertos, a toda la gente, que nos quiera, este, visitar, este, somos buenos anfitriones, aunque nos han, este, hecho mala fama, pero somos buenos anfitriones, van a ser bienvenidos, cuando gusten. Muy bien, no, pues muchas gracias, la comunidad de Iguacho, ¿cómo está conformada? Bueno, tenemos, en la comunidad de Iguacho, una división administrativa, y una división ancestral, en ese sentido, este, hay que entender, que, pues en la comunidad de Iguacho, estamos divididos, por dos barrios, principales, geográficamente hablando, que ese es el barrio, de la Asunción, que se encuentra, hacia acá, hacia lo que es, hacia el poniente, y el barrio Sagrado Corazón, que se encuentra al oriente, geográficamente hablando, nos divide principalmente, lo que es, la plaza principal, incluso la plaza del Palomar, se encuentra del barrio, de lo que es, el Sagrado Corazón, eso hablamos, es este, geográficamente hablando, tenemos un poder administrativo, que es el jefe de tenencia, obviamente con su suplente, con su comandante, y todo lo que es, la actuación administrativa, pero tenemos, otro tipo de, de organización ancestral, que es, principalmente, el curiacha, que ya ahorita, es nombrado como, prioste, que se encuentra también, este, apoyado por, este, por los oretis, lo de, son personas, que ocupan el cargo, en transcurso de un año, que inician su ciclo, desde que, este, les entregan la imagen, de cada, de cada guapánico, a de cada familia, y ellos toman posesión, ya, digamos, públicamente, el día 12 de diciembre, donde el prioste, los manda, para que lo acompañen, en el lugar, que se llama, este, priostería, para que ahí se junte, ya toda la gente, y que bueno, se haga público, ya, que son los nuevos, este, representantes, de las nueve guapánico, las nueve familias, nueve barrios, este, están conformados, este, de un orden, como fue, los servidores, los, este, los conoce más, que es el barrio, Uscuti, el barrio, San Miguel Sanduri, el barrio, San Gabriel, el barrio, este, Rivera, el barrio, Juan Cruz, el barrio, Capitan, el barrio, Luis Miguel, el barrio, Tzitziki, y el barrio, Melchor, cada uno de ellos, este, hasta ahorita, hemos tratado de mantener, lo que es, pues, el patrimonio cultural intangible, que es algo que no se ve físicamente, pero si lo hacemos, aquí donde estamos en esta zona, esos barrios, esos linajes, tenían geográficamente dispuestos, en cada, en cada zona, estaban ellos asentados, entonces, por ello, cada, cada familia, tiene, pues, obviamente, una posesión propietaria, en estos terrenos, descendientes de aquella anterioridad, por ejemplo, en esta parte, que se llama Urino, es de una familia, por aquel lado, que se encuentra, por lo que es el calvario, por aquel que es donde está Curitio, la campana, este, acá en nuestra parte, que se llama Sirirsecuaro, y bueno, por esta parte, de lo que es el norte, se encuentra lo que es Toro, acá, se encuentra Huecámitio, y este, eh, este, Patso, lo que queda de este lado, entonces, cada uno de esos, de esos lugares, son, este, topónimas purépechas, que tienen un simbolismo, y un significado, entonces, toda esa área geográfica, este, se encontraban asentados, esos linajes, esas familias, y obviamente, cuando llega la situación, de la conquista española, pues, el 21 de junio, del 1521, pues, ya dicen, pues, ¿qué hacemos? pues, ya llegaron los españoles, hacen lo que, pues, la historia le marca, hacen lo que ellos quieren, y pues, nuestra gente tiene miedo, temor, y pues, bueno, se va. Cuando llegan aquí, a Jiguatio, estaba gobernando, el último Oreti, que se llamaba Paquíngata, que era contemporáneo, con Tanuashan II, que es el que ejecutaron, allá en Conguripo, el día, una fecha, 14 de febrero, de 1530, entonces, el contemporáneo, de Akiri Huatio, el último Oreti, según los libros lo relatan, era Paquíngata, que nuestro Oreti, pues, también, desafortunadamente, o afortunadamente, no podemos decirlo, una u otra parte, se encuentra en una tradición oral, de unas personas, que, hermanas, que viven allá, en Nahuatzin, donde, conocí unas personas, que dicen que allá, se encuentra, un lugar, donde ellos, dieron a bien, a dar, sepultura, haciéndole una pirámide, al último Oreti, de Iguatio, llamado Paquíngata, entonces, en ese sentido, ese Oreti, tenía, sus familias, sus, digámoslo así, sus personas, que tenían una actividad propia, para servirle al Oreti, que es lo que, ahorita todavía, se mantiene en nuestra comunidad, que son las nueve familias, nueve linajes, los que ya les expliqué, les comenté hace rato, y por eso, cada familia, desde aquel tiempo, dijo, pues yo quiero, seguir teniendo ese personaje, que es un Oreti, por eso se le da, la oportunidad, a las nueve familias, de ocupar ese puesto, en el transcurso, de una semana, en un lugar, que nosotros, conocemos como, la Guatapera, donde se encuentra, una imagen católica, que es Santa Marta, que, pues en la situación, anterior, era Naná y Uricio, y en ese sentido, pues, es la patrona, de los Oretis, que en ese, de este tipo, de manera de entender, pues, se le da esa situación, el rol, de mantener un servicio, ahí en este, en la Guatapera, es de, de sábado a sábado, entras un día sábado, en la noche, y sales otro, el siguiente sábado, en, este, pues para cumplir un ciclo, las nueve familias, las nueve, o sea, por ejemplo, ahorita está el barrio, este, San Gabriel, el día de ayer, estaba nuestro barrio, que es, es Sanduri, San Miguel Sanduri, el día de anoche, hicimos el cambio, ahorita está en función, el único Oreti, en la comunidad, este, que tiene en este momento, el poder, es el que está ahí, sentado en ese lugar, que es la Guatapera, en este momento, nos representa el Oreti, del barrio, San Gabriel, cuando, entre ocho días, el domingo, el sábado que viene, pues va a entrar, el otro Oreti, del, del otro barrio, que sería, el barrio Rivera, y así, sucesivamente. En estos tiempos, ¿qué, qué es lo que, el poder que tienen ellos, o qué es lo que se encargan ellos? Qué buena pregunta, qué muy interesante pregunta, cuál es el poder, que en este momento, podría ejercer un Oreti, nos hemos olvidado, un poquito, de la responsabilidad, como, como Oretis, como Orenaricuas, como Huapanecuas, se dice, no hace muy lejos, les pongo un ejemplo, cuando se barrió, el Panteón Viejo, que nosotros lo conocemos, aquí en la comunidad, que fue, en 1940, 40 al 45, que se barrió, ese, 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 ese Campo Santo, y se hizo a través, de los barrios, a través de la función, y trabajo físico, de nuestros abuelos, esas eran, las dos funciones principales, que era, un servicio, hacia la comunidad, un beneficio, hacia toda la comunidad, organizar, ejecutar, una obra, como, muchos empedrados, bueno, afortunadamente, tenemos un empedrado nuevo, este, pero antes, se hacía a través, de la mano de obra, de cada familia, de cada barrio, y otra función, era, pues obviamente, darle, la, sinualidad, a los rituales, religiosos, mantener la actuación, de la edad católica, y dos, dos situaciones, trabajo, para beneficio colectivo, y trabajo, espiritual, en la religión, desafortunadamente, en la actualidad, en este, año, 2024, nos hemos más enfrascado, a la situación religiosa, nos hemos olvidado, desafortunadamente, y lo reconozco, que nos hemos olvidado, un poquito, de la actuación, del beneficio, colectivo, ¿por qué? Porque, pues ahí hay otro tipo, de situaciones, pues bueno, que sería prudente, en otro momento, comentar, lo interesante, es que, la funcionalidad, si el Oreti, funcionara, como hay que funcionar, estaríamos trabajando, levantando una cerca, empedrando una calle, a través de lo que era, antes, las faenas, desafortunadamente, ahorita ya no existen faenas, y por ello, es que, pues, no hemos podido, en ese sentido, darle ya, nuestro trabajo físico, a nuestra comunidad, pero esas son, dos principales funciones, trabajo colectivo, y trabajo, de la ritualidad, en cuanto a la religión, muy interesante, muy interesante, y pues si son, pues varias familias, que, pues ahí se van rolando, van teniendo ese, ese poder, para poder, hacer eso, cuando les toca, pues su cargo, o nada más, es cuando están ahí, o que estén fuera del cargo, esa semana, puedan opinar, es interesante, esta pregunta, porque, es enmarcada, a lo que mucha gente, conoce como, lo que son los semaneros, y lo que son los oretis, es interesante, pues a lo mejor, este, recalcar, este, semanero, viene la palabra, pues obviamente, este, castellana, que significa semana, o funcionalidad, al transcurso de un día a otro, en el sentido, de hacer una función, a lo mejor, de lunes a domingo, es una funcionalidad, y aterrizando en la guatapera, decir, pues yo trabajo, de sábado a sábado, y hasta ahí me deslindo, pero no, un oreti, es más allá, de ese tipo, de compromiso, solamente de esa semana, un oreti, es mantener, lo que queramos, una convicción propia, de mantener el fuego sagrado, a tu deidad, que cada oreti tiene, en función, del recurso de un año, o sea, no te quitas, ya tu responsabilidad, en transcurso, de que salí de la semana, de servir la imagen de Santa Marta, sino también tienes que ver, por lo que tienes en tu casa, que estás representando ahí, toda una familia, que es un aguapánico, toda una familia, estamos hablando de, de cabezas de familia, por ejemplo, en nuestro barrio, Sanduri, que somos, este, 195 cabezas de familia, obviamente, propios, y, pues cada barrio, tiene sus cabezas de familia, como una lista principal, entonces, un oreti, es aquella persona, que tiene a bien, hacer una funcionalidad, una funcionalidad, tanto para, hacer un beneficio, para, toda tu aguapánico, en cambio, un semanero, solamente hace un servicio, en una semana, y se acabó, entonces, no, no es lo mismo, un oreti, porque tiene muchas funcionalidades, el oreti, una de las primeras funcionalidades, que responde, este, el oreti, es el 12 de diciembre, el 12 de diciembre, es interesante, porque hace rato, les comentaba, es cuando el día, que empieza su función, públicamente, en el, en la pristería, pues, este, el prioste dice, fulano de tal, de tal barrio, él es el oreti, y ellos, saliendo de ese ritual, nos trasladamos a su casa, y hay que repartir, la máscuta, que es el pozol, que es como el primer servicio, que va para hacer, una anunciación, directa, de casa por casa, de tu familia, que tienes como aguapánico, y dices, mira, aquí, este, el oreti, te brinda esta reliquia, reconoce, él es la persona, que nos va a estar representando, hasta el curso de un año, esa es una de las primeras funciones, acaba de pasar, lo que es, este, el corpus, en la comunidad, y también es importante, ese día, es también, este, interesante, porque hacen un cumplimiento, es después del rejuego, de lo que es la costumbre, del corpus, los orinaricos, van, y, este, invitan a toda la gente, que pertenece en su lista de la aguapánico, para los invitan, para que se vayan a la casa del oreti, para que él cumpla, otro, otra, otra funcionalidad, que es brindarle, este, chocolate, atole, con su pan, su comida, y esa es otra de las funcionalidades, entonces, oreti significa, siempre estar al servicio, de su aguapánico, siempre, verlo, este, checarlo, ayudarse, en lo que se pueda hacer, semanero, solamente es, hacer la semana, se acabó, y yo ya no sigo haciendo nada, entonces, el transcurso de un ciclo, de, del inicio, desde que reciben el cargo, que es cuando le dan su imagen, hasta que entregan su imagen, hasta ahí termina ese cargo de ser oreti. Bueno, para que se den una idea, los que no somos de aquí, de todo lo que conlleva a una comunidad, o sea, si realmente, pues se hiciera como, como anteriormente, históricamente, que por cierto, pues si se hace mucho, pero yo pienso que también se ha olvidado, también, bastante, con todo eso de, pues la evangelización, todo lo que ha cambiado, todo lo que se está, de repente modernizando algo, o se están acoplando, o modificando algunas tradiciones, pero, nada más que se den una idea, de todo lo que, pues se puede llegar a, a regir todo esto. Por ejemplo, ahí, ustedes son de, todavía dependen del gobierno, o ya son autónomos? No, todavía, co-dependemos del gobierno, en ese sentido, pues no quiero hacer alusión en esa parte, pero al igual, todavía, pertenecemos a, Sinsunsan, es la cabecera municipal. Ah, muy bien, así es. Lo comentaba, porque varias comunidades, pues, sé que son como autónomas, y por eso, gobiernos autónomos, sí, igual, este, yo creo que en la zona, se viene desplazando de allá para acá, el último, que según ha sido autónomo, que es la, una de nuestras hermanas islas, de aquí, que, que este, la tecuana, si mal no tengo el dato, es el último, es el último que ha tenido a pedir su recurso directo, así es. No, pues, le agradecemos por el tiempo. No, para mí fue un placer, y discúlpenme, yo creo que lo que les digo, o que les compartí, no es absoluto, yo reconozco que hay muchos hermanos de mi comunidad de Kiriwatsu, que tienen mucho más conocimiento, yo lo único que quise es compartir lo que usted me preguntó, y yo sé que hay mucha gente más preparada, conocedora, y sobre todo, nuestras gentes mayores, que son los que realmente, son los libros que hay que, este, leer, y leer es estar con ellos, estar entendiendo, saber por qué lo hacen, y pues mi reconocimiento para toda la gente de mi comunidad, y discúlpenme si hice un mal comentario, o no encuadra con mucha gente que tenga otra versión, yo lo respeto, y bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, después de disfrutar un poquito de historia, Michoacana, de historia purépecha más que nada, pues aquí venimos a la Troje de Irepan, ¿qué tal, eh? Un hombre histórico, que hay mezcal, que hay charales, hay comida, ahorita vamos a ver que ese hermano de aquí, del muchacho que nos consiguió esta entrevista, esa plática, y pues vamos para acá. De hecho, aquí abajito está la plaza del Coyote, en Iguatio, o sea, están los coyotes ahí, y está el letrero que dice, la zona arqueológica para acá, para este lado, donde estamos ahorita, entonces, por aquí es como dos cuadras de, o tres de la carretera, pues podemos entrar aquí, y ver, este lugar, por acá, aquí están trayendo, están moviendo, es lo del, ¿cómo se dice? el arado, ¿cómo se dice? Bueno, pues vamos para acá, y aquí, ¿verdad qué bonito está decorada la terraza? oye, hasta está una, esa, unas te party, ¿en canoa? ajá, parece, sí, en español, parece te party, esas que encontraron allá, buenas, buenas, ¿qué tal? muchas gracias, pues que está bonita esta terraza, y donde ahorita vamos a ver, que tanto se va a degustar acá, pero, tanto comida típica, de aquí de la región, como también, este algo, más moderno, dice, estamos viendo aquí, la decoración, y ahí a la carrera también, yo pensé que por acá no había poder frío, pero yo creo que sí, pues aquí el adobe, vean, qué rústico se ve el adobe, los trabajos de aquí, de la región, aquí está, y de ese lado también, y así, y así, y para que vean que también, pues aquí se van para otro lado, se van para otro lado, ya saben que aquí hay mucha, este, migración para allá, pues nos vamos a meter hasta la cocina, ya nos dieron permiso, hola, qué tal, buenas tardes, hola, hola, lave y lave, mira, cómo estás, qué tal, buenas tardes, bien, gracias, bienvenidos, el hermano de Jorge, Pedro Gaona, con mucho gusto, por ahí nos habían contado de este lugar, sí, claro que sí, estamos aquí en, en Iguatio, estamos este, cerca de lo que es, este, la cueca, aquí la ribera del lago, está una zona arqueológica, estamos a 10 minutos, de, de lo que es Pátzcuaro, desviación a, a Quiroga, este, de ahí pasa Surumútaro y a mano izquierda está la población que se llama Iguatio, este, los, los esperamos para acá para que vengan a conocer lo que viene siendo parte de la zona arqueológica, y lo que les ofrecemos como artesanías y para que pasen aquí a la, a la troja de Irepan para, este, degustar una de nuestros, de nuestra cocina. Aquí, por ejemplo, qué es lo que es típico, así que es que tú cocinas, así que es la región. Mira, normalmente aquí, ahorita nosotros les venimos ofreciendo lo que viene siendo, ahorita vamos a preparar un caldo de trucha, tenemos lo que es lo de la región, que son charales, tenemos mojarras, y también les venimos ofreciendo lo que viene siendo parte de, de mariscos, mariscos de estilo, estilo Sinaloa, estilo Michoacán, y, pues ahorita vamos a, a, a darles una pequeña degustación. Y tú, ese tú es el chef. Sí, aquí, aquí, este, nos cocinamos, y, es, es un negocio familiar prácticamente, les queremos, este, ofrecer algo al turismo que viene a visitarnos, y, prácticamente que conozca, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué esto, tú sabes cocinar, estudiaste, es por tu abuela, es por alguien? Mira, este, lo que viene siendo la parte de la, de la cocina, yo, este, me adentré, yo, yo estudié, yo soy químico, farmacéutico, pero, pues, por la vida, la vida me ha llevado por unos caminos, y, y la verdad, la cocina, pues, es, es algo muy hermoso, muy hermoso, porque ya, ya me lo decían mis, mis superiores, oye, es parte de que, si te gusta esta, esta parte de, de, de lo que es la cocina, y es algo, pues, es algo muy relacionado con la, con parte de la carrera que estudié, porque, pues, es muy relacionado, es un laboratorio prácticamente. También igual, ¿no? Sí, claro. Está bien, está bien. No, pues, te dejamos, este, cocinar. Y ahorita veo que ya tiene. Mira, por aquí ya tenemos lo que viene siendo la base, la base, ahorita vamos a hacer, este, el caldito de trucha, por aquí ya tenemos, este, nos adelantamos un poquito. Sí, y lo que hicimos fue, este, sofreír la verdura. Nuestro caldo base, esa base de cebolla, jitomate, y nuestra verdura, ahora sí que nuestra verdura de nuestra elección, por aquí tenemos zanahoria, tenemos lo que viene siendo papa, chayote, y, pues, este lo vamos a dejar a, ahorita, a que hierva, a que hierva para que, este, ahora sí que la cocción se lleve, porque nuestra trucha es, es muy, este, frágil, no tarda mucho tiempo en cocinarse, entonces, ¿no se puede cocinar al mismo tiempo? Sí se puede, pero, este, ahí va, este, prácticamente vamos a sacar ya una, una sopa, un estofado, ¿no? Ajá, bueno. Entonces, te vamos a darle sus tiempos, todo tiene, prácticamente por eso, la cocina es, es algo que, que también lleva mucho, no nada más es decir, ah, pues ya, no, prácticamente lleva sus tiempos, ¿no? Ajá, perfecto. Y ahorita, pues vamos a, estamos ahí, este, esperando. Ah, muy bien. ¿Y va a ser frita la trucha o? Va a ser al natural. Ah, Va a ser una trucha, normalmente sí, aquí en Michoacán, este, tenemos lo que viene siendo el caldo michi, ajá, que normalmente es, este, la trucha dorada, igual el fondo, y, pero en esta ocasión lo vamos a, a realizar natural, lo que viene siendo nuestra trucha natural. Bueno, muy bien, entonces, esperemos de la trucha. Claro que sí. Pues aquí vamos a comer junto al chef también. Chalitos, el caldo de pescado, ¿y qué es eso? Pero acá tenemos un ceviche, un ceviche, este, es estilo, es estilo Sinaloa, pero con un toque muy bacano. Ajá, bien, perfecto. Sí, prácticamente, mira, lo que nosotros aquí les venimos ofreciendo son prácticamente los platillos de la región, y alguna otra variedad. En este caso tenemos los, los charales que vienen siendo charalitos dorados, con sus salsitas, sus tortillas, este, a mano, y posteriormente tenemos lo que es la trucha, ya, ya habíamos mencionado anteriormente, entonces es caldo de trucha natural, ¿no? Ya te había comentado que es naturalita, totalmente. Se ve grande, la trucha. La trucha era de un kilo aproximado, de dos y medio. Dos y medio. Dos y medio, dos kilos y medio. Entonces, sí, come una familia, una familia entera. Salen entre unas siete o ocho porciones, más o menos. Y, pues, por acá tenemos este ceviche, este ceviche, este, pues, es este, es estilo Sinaloa, pero con un toque michoacano. ¿Por qué michoacano? Porque precisamente, mira, aquí tenemos unas salsas que hace un primo, también aquí, aquí tenemos mucho, mucho talento, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, la cocina también. La cocina. Entonces, por aquí también nos podemos encontrar la salsa Zambakiti. Ah, mira. Y, pues, principalmente, yo los quiero invitar a que se animen a probar algo distinto, ¿no? Que si están en la cocina, se animen a tener esa parte de que si le pongo esto, ¿a qué sabe? Yo les invito a que se animen, a que lo hagan. De todos modos, este, la cocina es eso, prácticamente experimentar sabores. sobre todo, este, texturas. Mucha gente. Muy bien, muy bien. Prácticamente, ahorita que ya comí, de todo, los charales, el aguachile, el caldo de pescado, las salsitas, ¿eh? También, no, están bien deliciosos. Tienen un buen sazón. Yo les recomiendo que vean hasta Iguazio, para que se den una vuelta para acá. Y, ahorita preguntamos el horario. ¿El horario, cuál es, ¿cuál es el horario? De 12 a 7 de la tarde. De 12 a 7, los sábados y domingos. Los sábados y domingos, ahorita. Y vacaciones y días festivos. Ah, bueno, para que vean. Entonces, dése una vuelta y me van a disfrutar de esto y mucho más. ¡Gracias!